Nosotros como mujeres indignados por la aprendido a la hermana Patricia Hermosa, que es jefa de gabinete, era nuestro hermano presidente. Pero este congreso deberíamos pronunciar, por supuesto voy a hablar con la nueva comité ejecutivo para pronunciar este tipo de violentos de manera arbitraria, porque la hermana Patricia Hermosa estaba haciendo documentos, trámites, para la postulación al hermano presidente Evo Morales. Hoy en día aprenden, por eso para nosotros es indignante, es anticonstitucional, ilegal, porque no se puede aprender así por así. ¿Y dónde está la justicia? La justicia peor que antes, hoy es realmente para nosotros, es realmente una corrupta, engañable, mentirosa, y nos quieren acallar de esa forma. Por eso nosotros desde este congreso, desde la confederación especialmente, decimos a estos señores que hoy en día aprenden a la hermana Patricia Hermosa, y lo vamos a defender, lo tenemos que defender a lo que no es justo. Si hay culpabilidad, puede ser, pero hoy en día sin culpabilidad, solamente por hacer documentos, trámites de la hermana presidente, están aprendiendo a la hermana Patricia Hermosa. ¡Cañaia Bartolínez Issa! ¡Cañaia! ¡Cañaia Proceso de Cambio! ¡Cañaia! ¡Cañaia Evo Morales! ¡Cañaia!